La historia de los afroamericanos en Estados Unidos es una de grandes luchas y de grandes estancamientos. Siguiendo con la línea de esta serie de videos, voy a ir directamente al tema de los distintos pensadores, movimientos y organizaciones que tenían como objetivo la separación de los afroamericanos del resto de Estados Unidos. El primer pensador afroamericano que plasmó ideas separatistas fue Martin Delaney. Él nació como hombre libre de color en el estado de Virginia en 1812. La historia de su vida es extraordinaria y recomiendo que la busquen. Pero si nos referimos a sus ideas radicales, podemos rastrear el nacimiento de ellas a un episodio particular de su vida. En 1850, él y otros dos afroamericanos habían sido aceptados en la Escuela de Medicina de Harvard, pero esta experiencia no duró mucho, ya que por protesta de los alumnos blancos tuvieron que dejar la universidad. Esto parece haber provocado una gran furia y desilusión en Delaney que en 1852 escribió el libro En este libro, Delaney propone la inmigración de los afroamericanos, señalando que el avance para esta población en Estados Unidos era imposible. Los destinos barajados son Canadá, Liberia o algún lugar de Centro o Sudamérica. Delaney visitó tanto Canadá como Liberia, donde hizo arreglos para traer colonos afroamericanos, aunque eso no prosperó. Al estallar la guerra civil americana, se enroló en el ejército de la Unión. Luego del conflicto, siguió apoyando la migración a Liberia, apoyando el viaje del Azore, capitaneado por Harrison N. Bowley, que llevó 200 colonos de Carolina del Sur a ese país africano, es decir, a Liberia. El periodo que siguió la guerra civil fue bastante malo para los afroamericanos. Si bien habían ganado la libertad, se enfrentaron a una sociedad hostil. Las ideas separatistas y emigracionistas continuaron existiendo, pero las condiciones fueron malas durante décadas. Ya en el siglo XX, si bien la situación seguía siendo bastante mala, nuevas organizaciones aparecieron. Por la temática del video me voy a referir a las organizaciones con objetivos separatistas, ya que hubo muchísimas organizaciones afroamericanas en esta época. La figura más destacada de principios de este siglo fue Marcus Garvey. Con un estilo rimbombante y objetivos monumentales, este líder nacido en Jamaica proponía el desarrollo de las comunidades afroamericanas y la migración a África. A diferencia de otros movimientos, la UNIA era internacional, teniendo capítulos tanto en países caribeños como centroamericanos, además de en Estados Unidos. Garvey fundó la Black Star Line, una empresa naviera con el objetivo de llevar afroamericanos a África. Pero se vio perseguido por parte del poder económico y político de Estados Unidos, como por ejemplo el FBI de Edgar Hoover. Lo que sumado a la propia ineficiencia provocó el declive tanto de la organización como la terminación de la empresa. Garvey y su organización fue inspiración para muchos movimientos. Entre ellos está el poco conocido Ethiopia Pacific Movement, fundado en Chicago en 1932. Este se destaca de otras organizaciones similares por haber tenido posturas pro-eje muy fuertes, hablando a favor tanto del imperio japonés como del Tercer Reich. Nuevamente, el FBI cumplió un rol fundamental en la persecución de esta organización, ya que pensaban que estaban siendo financiados directamente por los servicios de inteligencia japonés. Si bien esto nunca se comprobó, cabe preguntarse por qué un movimiento a favor de afroamericanos tendría una postura positiva en relación al Tercer Reich o el imperio japonés. La respuesta parece ser que la animosidad entre la comunidad afroamericana y el resto de la sociedad estadounidense era muy alta. Por ejemplo, Meaty Maut Lina Gordon, quien fuera una de las líderes, había perdido a su hijo de 10 años en un disturbio racial. Así que no es difícil imaginar que ya estaba predispuesta a adoptar una postura anti-Estados Unidos. Esta organización tuvo contactos con políticos importantes blancos que compartían su visión de separatismo, pero al igual que otras organizaciones, terminó perdiendo influencia y no pudo materializar una emigración a África. En las décadas siguientes, la idea de migración a África fue perdiendo fuerza, y las ideas separatistas fueron tomando más fuerza a su vez. Una de las organizaciones más importantes fue la todavía existente Nación del Islam. Esta mezclaba elementos de la religión islámica con el nacionalismo negro. Su objetivo fue el de crear un país independiente para la población negra en Estados Unidos, aunque no estaba en contra de que se fundara en otro lugar. Es evidente el viraje de los movimientos afroamericanos al separatismo. Esto parece ser también producto de que todas las organizaciones que proponían la emigración fueron perseguidas tanto por parte del establishment económico como político. De la Nación del Islam surgió el muy conocido líder afroamericano Malcolm X. Este se enfrentó ideológicamente con Martin Luther King en la década del 60 del siglo XX. King representaba la postura integracionista, mientras Malcolm X la postura separatista. El Partido de los Panteras Negras fue una organización afroamericana, pero no fue una organización separatista, sino más bien de izquierda y revolucionaria. Por ser de izquierda y tener posturas procomunistas, fue la organización más perseguida por el FBI, algo que incluyó el asesinato de varios de sus miembros. Ya a fines de los 60, Malcolm X cambió su postura hacia algo más similar a lo que proponía King, y la Nación del Islam misma cambió radicalmente luego de la muerte de su fundador, Elijah Mohammed. Uno de sus hijos que heredó el liderazgo, Wallace Mohammed, adoptó el Islam tradicional y abandonó las posturas más extremas. Esto llegó a un sisma, por lo que hay otra nación del Islam todavía activa que mantiene parte de las ideas originales. Finalmente tenemos a la organización Republic of New Africa. Esta nace en 1968 y al parecer sigue activa en alguna forma. Los objetivos son mucho más claros que el de las otras organizaciones, ya que está claramente definido el territorio reclamado por ellos. Este abarca los estados de Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Louisiana, estados que tienen una gran población afroamericana. El primer presidente de esta república fue Robert Williams, que se exilió primero en Cuba y luego en China, aunque finalmente volvió a Estados Unidos. Una de las figuras más importantes de la organización fue la vida de Malcolm X, Betty Shabazz. Como pudimos ver, la historia del separatismo afro es bastante larga en Estados Unidos. Esto se produce por la tensión que existió entre la población de ese origen y el resto de la sociedad, así como también con el Estado. Algo que me sorprendió bastante es por qué la población negra no había tenido estos movimientos. Yo no sabía que la población negra había tenido estos movimientos. Me sorprendió bastante. Y después cuando empecé a estudiar el tema me di cuenta que había muchos movimientos que no solo hablaban de separatismo, sino mucho de la emigración a África. Pero, como vimos, parte del gobierno de Estados Unidos siempre fue furibundo opositor a la emigración a África. Así que hay también una gran paradoja dentro de Estados Unidos, por lo menos en la población euro descendiente, que al mismo tiempo discriminó mucho a la población afroamericana, pero no permitían tampoco que se fueran. Entonces ahí vemos también el rol de la economía y de la mano de obra barata, que durante décadas fue la población afroamericana después de la emancipación, estoy hablando. Así que es muy interesante todo este tema. Les recomiendo que si pueden expandirlo lo expandan. La verdad que es un tema larguísimo, tiene muchísimas cosas y es muy interesante. Así que bueno, en el próximo video vamos a ver otro tipo de separatismo de base étnica y luego continuar con el resto de los separatismos. Espero que les vaya gustando toda esta serie de videos relacionado al mismo tema. Bueno, ¿conocían los movimientos separatistas negros en Estados Unidos? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo. Iglesias especiales a mis Patreons. Nos vemos pronto en el próximo video. ¡Saludos!